El IBEX 35 ha cerrado este lunes con una subida del 0,5% y se acerca a los 9.200 puntos impulsado por los bancos una semana después de que el sector bancario sufriera las consecuencias de la rebaja en la predicción económica por parte del Banco Central Europeo. En el selectivo español lideraron las ganancias Sabadell con una subida al cierre del 2% seguido por Mediaset y Acciona que subieron en torno al 1,5%. Santander y BBVA fueron los grandes impulsores del selectivo con subidas superiores al 1%. En cuanto a los valores más bajistas de la jornada destacaron Grifols, Zernex y Colonial que perdieron más de un 1% al cierre del mercado. En el mercado continuo OHL subió cerca de un 6% después de una información publicada por el Confidencial según la cual el grupo italiano Salini Impregilo estaría interesado en comprar la participación de Villarmir en la empresa. En el plan internacional Boeing cae estas horas con fuerza después de que uno de sus aviones haya sufrido un accidente este fin de semana en Etiopía y de que China haya anunciado que dejará de utilizar este modelo. En cuanto a lo que resta de semana toda la atención estará centrada una vez más en el Brexit con esas tres votaciones trascendentales que tendrán lugar en el Parlamento Británico y que podrían concluir con ampliación del plazo de salida del Reino Unido de la Unión Europea en Wall Street. Después del cambio de hora que se produjo este pasado fin de semana en Estados Unidos cerrará a las 9 de la noche hora peninsular durante las próximas tres semanas hasta que se produzca el cambio de hora aquí también en Europa y a estas horas cotiza con todos sus valores en verde. Pueden seguir informados en bolsamania.com